El ritmo rico y sabrosiao El ritmo aquello o se salgo más de un beso Con este ritmo famoso se le vuelve a dejar el sol Con sabor a caña, tabaco, café Se le rico a los soñeros del Caribe ¿A quién no le gusta ser tumbado? ¿A quién? ¿A quién no le gusta ser tumbado? ¿A quién? ¿A quién no le gusta ser tumbado? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta ser tumbado? ¿A quién? de raíz en la brigada a todo el Caribe le quiero alzar a tu amarejo de mi opinión en Asia a tu tarea me regalaba a tu tarea me regalaba a tu tarea me regalaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!